Hola mi gente linda, mi gente bella, hoy vamos con un nuevo video Tortillas de arracacha, al mejor estilo, al estilo de mi gente linda, mi gente bella, espectacularmente, riquísima Vamos con la preparación, aquí tengo carne ya cocinada, la vamos a colocar en el licuador, en pedacitos para poderla moler Para que quede bien molidita, vamos a también empezar a quitar todo lo que son los vegetales En este caso cebolla, cebollín, que no pueden faltar, pimentón rojo, tomatico Y también le vamos a colocar un poco de especias, como es la paprika, el ajo, que no puede faltar Un chorrito de aceite y vamos a colocar esto a fuego medio para que se hidrate todas estas verduras Ya en este recipiente tengo la arracacha cocinada con un poco de sal y que ella haya quedado bien blandita Ya la machaco con este vaso, está bien triturada, le adiciono lo que es el logo Y la carnita aquí molida Vamos a empezar a mezclar todo esto así, de esta forma También le vamos a colocar un huevito de la gallina carioca, bien grande, de campo Le vamos a colocar una cucharadita de harina para que le dé consistencia También orégano, tomillo, si le quieren colocar pimenta, lo que quieran Ustedes, cada cosa a su gusto Y también ve aquí ya mezclé bien todos los ingredientes y empecé a colocar a fuego medio Y mire las tortillitas como han quedado de arracacha Esta es una forma de hacer la arracacha diferente y queda súper espectacularmente rica Miren mi cara de felicidad porque el placer más grande que me produce a mí son los alimentos Riquísima receta de arracacha Si les gustó este video, compártanlo y nos vemos en un próximo video Chau, chau